¡Ja! ¡Hermano! ¡Ja! 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 ¡Hermano! ¡Bienvenido! ¡Hermano! ¿A dónde entra? Loret de Mola, pues, debe estar ahora hasta preocupado, porque se detuvo al señor... Cárdenas, Cárdenas Palomino. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y la verdad es que la información que tenemos el día de hoy los va a dejar bastante sorprendidos porque tenemos el momento en exclusiva en que entraron a Palacio Nacional a robarse. Y no creen que solamente fue un video o dos de los hermanos del presidente, sino que fueron muchos documentos importantes, muy privados, y por supuesto también más videos con los que están chantajeando al presidente. ¿Y adivinen para qué? Pues para que no denuncie los actos de corrupción y todos los delitos que han cometido diferentes políticos y diferentes personajes de la oposición, ¿verdad? Así es, en este sentido, también vamos a demostrar cómo aún cuando ese dinero se hubiera dado para alguna campaña, suponiendo que fuera así, que en realidad no fue, resulta que en ese momento la ley permitía que se hicieran donaciones en efectivo o en especie hasta por ciento sesenta millones de pesos. Entonces, no veo cuál es el delito, no veo cuál es la situación por aquí, como dijo el presidente en la mañanera que vamos a ver más adelante, la realidad es que están tan desesperados por encontrar algo al presidente que se agarran de cualquier tontería. Y es que la verdad eso es, una tontería. Y sobre todo ahora que estuvimos viviendo el proceso electoral también, la campaña y todo, pues al menos yo me pude dar cuenta de que esas cantidades de dinero tan pequeñas se van en cualquier cosa. Dice, sobre el refrito del refrito del refrito del ya clásico videoescándalo fallido, López Obrador comenta que era una cuestión personal y no electoral, pero que investiguen y denuncien y se sume al de su otro hermano, aunque fuera electoral, las aportaciones privadas eran legales. Entonces, aquí está la tabla donde están las reglas aplicables al proceso electoral 2014-2015, donde hay que decir que Morena, pues no sé a qué santo le rezó, pero en ese momento apenas se alcanzó a cubrir el registro, prácticamente no había lonas de Morena en ningún lado, como para que se viera reflejado ahí el dineral, como por ejemplo fue el de redes sociales progresistas, o fue el caso también de Fuerza por México, también muchos casos donde se ve que le invirtieron dinero y en esa elección no. Entonces, no veo cuál es el despapalle de entrada. Entonces. Aparte que no hay ningún delito que perseguir, si era una cantidad que representa, creo que al menos del 10% de lo que estaba permitido, pues entonces, ¿cuál es el problema que tienen, no? Completamente de acuerdo. Estas columnas hablan de los videos de Pío y de otros más, como ya ahora sabemos que también estaba el de Martín López Obrador, estaban en el Palacio Nacional, también estaban fotos, audios, los tenía precisamente el presidente bajo llave, ¿Sí? Dice, me hacen saber que esos videos, audios y fotografías estuvieron resguardados en instalaciones federales, pero lamentablemente, para todos los personajes que aparecen, tanto originales como las dos copias que existían de cada ejemplar, fueron sustraídos por sujetos desconocidos. Pero vamos adelante, vamos a ver que no eran tan desconocidos. La preocupación y coraje del presidente radican en sentirse a merced de quienes tienen dichos videos, pues claramente administrarán su filtración como lo crean conveniente, y eso, por supuesto, mantendrá en vilo a quienes aparecen en ellos, ya que algunos secretarios y directores en funciones podrán correr la misma suerte que David León, además de la exhibida mediática. Que también hay que decir que David León no tendría por qué haber grabado esos videos, por buena o mala intención que tuviera, no tendría por qué haberlos, pues, grabado. Y es que todo tiene un contexto. Él respondía a Manuel Velasco. Entonces, de alguna manera, al ser diferente, de diferente partido, pues, Velasco quería protegerse de alguna manera por si algo salía mal. No, y no protegerse, sino que también tener algún material, por si más adelante algún conocido también lo llegaba a necesitar, ¿no? Dice, la comprometedora biblioteca de Pío López Obrador contiene varios materiales similares a los mostrados por Loret. De hecho, en Palacio, suponen que trató, se trató tan solo de una probadita, pues, de acuerdo a lo que me dicen. Existen dos o tres grabaciones cuyo contenido es bastante más fuerte aún, y por ello seguramente serán difundidas. Entonces, curiosamente, han habido tweets donde dicen, qué curioso que cuando ocurre algo malo para la oposición, sacan un video. En aquel momento, cuando salió el de Pío, fue cuando salieron los operadores del Senado recibiendo maletas de dinero, y no era cualquier tontería. Y recordemos que también fue en aquel momento, cuando apenas en Estados Unidos, empezaban a querer investigar a cabeza de vaca de nueva cuenta, y estaban trabajando también aquí en México, y fue entonces que sucede la filtración de ese video. Después nos damos cuenta también que fue parte de un colaborador de cabeza de vaca, quien hizo todo el trabajo con la prensa para hacer la difusión. Así es, y este es el momento donde yo creo que, pues, se metieron, no ellos a lo mejor, pero sí, su gente, más de uno o dos, pudieron haberse filtrado, y haber sustraído esos videos, porque fue cuando justamente también se grabó este, pues, este circo que les encanta. Entonces, en este video, dicen que era pantalla verde, que no era el Palacio Nacional, pero, pues, yo, o sea, yo que he estado ahí, veo perfectamente que son las instalaciones del Palacio Nacional. Las mismas sillas, las mismas distancias, la verdad es que sí está muy realista, yo no sé qué editor, qué pantalla habrán utilizado según ellos, porque la realidad es que es una copia exacta, entonces, ¿no? Sí, o sea, todo en lo absoluto, hasta la puerta, o sea, no hay nada que me diga... No es. Pues, esto no es como está en Palacio Nacional, y en ese sentido, el presidente lo que hizo fue, pues, dar unas palabras muy fuertes para estos delincuentes. Vamos a escucharlo. Presidente, David León era una persona cercana a usted, ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre estos videos? No, ni siquiera con mis hermanos. Este, a mi hermano Martín, pues, no lo veo desde hace cinco años. Este, yo estoy entregado por completo a la causa. Y en esta otra es cuando dice que, pues, el ORE debe estar nervioso por las investigaciones. Porque, pues, están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno. Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder. López de Mola, pues, debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino que aparece, este, en uno de los montajes que hizo Televisa con red de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces, ahí están las razones por las cuales se están haciendo todo esto. Pero, bueno, pues, si haya algún, algo que denunciar, pues, ya estuvieran presentando la denuncia. Son muy buenos para luego, luego estar presentando la denuncia que la presenten. Y tú crees que el INE siempre buscando la manera de afectar a Morena o al presidente ya estuviera ahorita buscando en los archivos y cuánto no. Sí, claro, ya estuvieran realizando la información, la investigación, dando información a los medios. Y la realidad es que no, todos están muy callados porque saben que, en definitiva, no hay un delito que perseguir. Aquí están las pruebas de que todo fue legal en ese momento. Entonces, pues, no hay absolutamente ningún delito. Y si lo hubiere, pues, imagínense nada más, el presidente yo creo que se habría obligado a proceder con su hermano, ¿no? También porque él mismo dice que no tiene ningún negocio, ningún trato, ni ningún vínculo con él, que no sea el de sangre. Así es, Pam, ya nos vamos. Claro que sí, los invito a que nos dejen aquí en los comentarios. Lo que sea, que opinen, que nos ayuden dejando su like y también compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libres. Gracias. Gracias. Gracias.